Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo solucionar el tema de que Instagram no me deja entrar en mi cuenta. En este caso van a ver que hay dos soluciones. La primera es básicamente dejando presionado Instagram con su dedo, dejan presionado y le dan clic en el icono de un círculo con una I en el medio o información. Entonces ese icono que está en la parte derecha de arriba, vamos a darle clic para continuar con el tutorial. Y una vez hecho esto, los chicos van a bajar y dan clic en almacenamiento, eliminar datos en la parte de abajo y aceptar. Y listo, entonces prueban a ver si le funciona el tema de entrar a la cuenta. Por supuesto, asegúrense de actualizar la aplicación a la última versión a través de la Play Store y todo eso. Además de iniciar su router, muy importante que hagan ese procedimiento de actualizar Instagram a la última versión y actualizar y reiniciar su dispositivo y su router. Y bueno, intenten iniciar sesión. Aquí básicamente conozcan el usuario y la contraseña, sino es básicamente que tienen un error de contraseña que no la recuerdan. Entonces hace clic donde dice, olvidaste tu contraseña. Abajo del botón de iniciar sesión. Aquí una vez hecho eso, aquí escribes el nombre de usuario, tu teléfono o el correo. Cualquiera de los tres datos, yo tengo el nombre de usuario y le damos en buscar cuenta. Y le damos en continuar. A mí me permite que me voy a iniciar sesión directamente porque he iniciado en este teléfono. Y en tu caso posiblemente te pedirá un código a tu teléfono, un mensaje a tu correo. Y te tendrá un código que lo vas a tener que colocar en la aplicación y tú verificas que te funciona. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.